Salta de la ciudad sin sueño, caminado, asimado, todo lo que pasa Un señor adorado, muere ser un rojo, después se enamora A la abuela del bar, como princesa, de boca a boca ¡La vas a acabar el gol! Viajando sueños Una caída inteira, que me ha brillado un paladar Nuestra oficina, cerca de mi casa ¡Viva esta historia! ¡Eres Calabario! Una caída inteira, que me ha brillado un paladar ¡Gracias a las naciones! ¡Gracias a las naciones que se mochó! ¡Gracias a las naciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso feliz! ¡Eso!